La verdad, hoy decíamos cuando grabábamos los títulos que no podíamos creer que hubiera llegado este día en que, si se quiere, terminaba el año de trabajo. Fue el año más desafiante de nuestras carreras, el más difícil en que nos haya tocado acompañarlos. Ha sido un honor servirlos. Esperamos de corazón haber estado a la altura. En momentos en que a veces ni siquiera se contaba con la información suficiente porque la incertidumbre era tan grande que en la próxima hora podía cambiar todo lo que teníamos para contarles. Y sabiendo que ustedes estaban en sus casas, preocupados, no fue fácil, pero fue un honor enorme acompañarlos con la información, con el corazón, porque pusimos todo nuestro amor. Sin poner mucho amor no hubiéramos podido estar acá informándolos y preguntando lo que había que preguntar. Y con un equipo que les puedo asegurar, puso con un profesionalismo increíble lo mejor en cada partido, porque cada día era un partido, de verdad. Acá nuestros compañeros técnicos, todo el staff de Telefe Noticias, cada uno de nuestros compañeros. Yo quiero aplaudir por ellos. La verdad que lo mismo que te pasó a vos en tu casa, nos pasó a nosotros en nuestras vidas. Y a diferencia, por ahí, de lo que te pudo haber pasado a vos de quedarte adentro de tu casa, a nosotros nos tocó el desafío de venir a laburar, no con miedo, con la alegría absoluta de la vocación, de entender que este era un momento para estar. Que era un momento, y te lo juro, vos que estás en casa, todos los días veníamos y nos preguntábamos cuál era tu ánimo, qué era lo que necesitabas saber. Por lo general era lo mismo que nos pasaba a nosotros, las preguntas de nuestros compañeros, los que escuchamos en la calle, acompañarte, como decía Cris, en grandes momentos donde no había respuestas. Entonces, ¿cuál era la salida? Hacer las mismas preguntas que vos te hacías. Y hablábamos con el DOC hace unos días, arrancamos diciéndote, hoy barbijo no, pero hoy, ¿eh? Y a los pocos días hubo barbijo, que nos hayas elegido en momentos de incertidumbre, que nos hayas elegido para compartir este camino juntos, es definitivamente nuestro mayor capital. Si podemos cometer montones de errores todos los días, porque uno hace el camino escuchándote a vos también, leyéndote a vos también en las redes, pero es el capital más importante. Que nos creas y que nos hayas permitido sábado, domingo, dos horas por día, durante todo el año, penetrar en tu casa, ser parte de esa cena en medio de algo impensado. Tener que vivir una pandemia, porque aún sigue, ¿no? Esto era demasiado grande y hoy las chicas, las rostinas, las chicas que nos quieren tanto, nos decían, queremos que se den un abrazo. Bueno, les aseguro que nos encantaría darnos un abrazo y darle un abrazo a cada uno de nuestros compañeros, pero sé también que lo sentimos en el corazón y con todos ustedes también, que han sido nuestra familia, ustedes ahí en sus casas, y los queremos así, como nuestra familia. Nos vamos de vacaciones, pero se queda el equipo laburando, equipo que es un orgullo, como se los dije el otro día, un gran orgullo laburar acá, y nos reencontramos en... Volvemos prontito. Primero de febrero, ¿eh? Volvemos prontito. ¿Qué día es? Primero de febrero, ¿no? A las 8 de la noche. Sí, en Telefe. Acá, en Telefe, para hacer Telefe Noticias. Gracias, levantamos una copa por vos y por tu familia. Un abrazo fuerte. Fin de año, de verdad. Gracias por estar ahí. Muchas, muchas gracias. Así están las cosas, país. Ya lo sabés. Un placer, los queremos mucho. Un placer, los queremos mucho.